Si me giro del revés, al oráculo me ofrezco miedo Si me permite hacer, una consulta espiritual El justo en medio caer, arroja una luz de verdad Ojitas de labre, mi mano, mi fuente, mi sol Es un poder, usarlo bien, puedes entrar Es tu poder, belleza, virtud debajo de la piel Es mi poder, magia, canela, calor y jazmín Nuestro poder Echa una lágrima aquí Agua caliente revela mi ser Este es mi norte, mi paz Lo que me ayuda a navegar Joven y malito, si, confío, domésticame De esto puedo mirar, lo que quiera, mi vitalidad Es un poder, usarlo bien, puedes entrar Es tu poder, belleza, virtud debajo de la piel Es mi poder, magia, canela, calor y jazmín Nuestro poder Es tu poder, belleza, virtud debajo de la piel Es tu poder, belleza, virtud debajo de la piel Voy a ser beach de la piel Gracias.